¡Hola! ¿Qué tal? Sean bienvenidos a este nuevo video de armonización. Aquí vamos a trabajar ya con la penúltima escala. Ya casi terminamos. El camino con los bemoles. Siguiendo el círculo de quintas del modo menor, hemos llegado a la tonalidad de mi bemol menor natural. Esta escala es la sexta por la aparición y como consecuencia va a ser la escala con seis alteraciones, como ya lo tenemos aquí. Y entonces, bueno, antes de empezar, espero que si todo esto vaya quedando claro, que se vaya entendiendo cómo se va a armonizar realmente. Si saben cuánto es muy sencillo, es un proceso muy repetitivo, pero pues ya saben que si hay alguna duda, pues pueden preguntar en los comentarios. Y bueno, pues comencemos. Tenemos entonces ya la maqueta construida, vamos a pasar a armonizar. Regla importante, o regla principal. La escala, la escala está formada por notas fundamentales. Si mi fundamental está en línea, tercer y quinta en línea, fundamental en espacio, tercer y quinta en espacio. Líneas, espacios, líneas, espacios, líneas. Y espacios, ¿de acuerdo? Ahí tengo entonces ya lo que es la escala armonizada. El segundo paso, o bueno, lo siguiente es colocar el tipo de acorde. Eso sabemos que es, ¿cómo se llama? Bueno, se sabe, analizando los intervalos correspondientes a cada grado. Cada acorde que... ¿Cómo así? Los intervalos correspondientes en cada acorde, valga. Se me fue un poquito el concepto. En fin. Eso ya lo hemos hecho igual varias veces y sabemos que el primero va a ser menor. El segundo disminuido, tercero es el bemol mayor, cuarto y quinto menores, sexto y séptimo bemoles son mayores, y el octavo, menor. Posee la repetición del primero. Ok, eso ya está. Lo siguiente es colocar el cifrado. Cifrado por los tres pasos. Primero colocamos la escala, acá empezamos en mi, mi, pa, sol, lam, si, do, re, y mi. El segundo paso es colocar las alteraciones, la armadura en los acordes. Si tengo seis alteraciones aquí, debo de tener seis acords alterados acá, sin tomar en cuenta en el otro lado. Ok. Si, mi, la, re, sol, y do. Si, mi, la, re, sol, y do. ¿De acuerdo? Bien, ahí está. Y por último vamos a colocar lo que es el tipo de acorde. Primero menor, segundo disminuido, tercero es el bemol mayor, cuarto y quinto menores, sexto y séptimo bemoles mayores, y el octavo, o sea, repetición del primero, menor. Ah, claro, también aquí hay que colocar el bemol de la repetición, ¿no? Mi bemol menor. Ahí está. Entonces, movimos aquí, perdón. Después de esto pasamos a las familias. Primero menor. Mi bemol menor, tercero, sol bemol mayor. Solo disminuido. Fa disminuido. El cuarto es la bemol menor. Sexto y séptimo, bemoles, do bemol, 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 y el quinto, si bemol menor. Entonces ya tenemos aquí los acordes de la escala y acomodamos a su respectiva función total. Lo que corresponde ahora, pues sabemos que es escucharlas. Ok, bueno, antes de tocarlos, voy a hacer mención de dos puntos importantes. El primero, pues lo digo realmente en todos los videos de armonización, que es, la armadura siempre se va a respetar, siempre se respeta. Tanto para la escala como para los acordes, debo tener muchísimo cuidado de tocar las alteraciones que se requieren. Aquí en este caso yo tengo seis. Entonces, debo tener ese cuidado de tocarlas tal y como se requiera. ¿De acuerdo? La armadura siempre se respeta. Segundo punto. Este, esta idea la mencioné en los últimos dos videos de armonización con sostenidos. Los cuales fueron la sostenido menor y re sostenido menor, si mal no recuerdo. Bueno, los últimos dos videos de armonización con sostenidos. Entonces, el principio de armonía. Y también mencioné en ese momento de que se iba a repetir aquí también. Y aquí está, do bemol. ¿De acuerdo? Nos está pidiendo esta escala, la alteración de do bemol. Ahora, el principio de armonía, si van a enseñar este video, así tal vez, este, está por aquí esta pequeña lagunita de lo que es la armonía. Es un fenómeno que genera o hace que un solo sonido tenga más de un nombre. Entonces, este es el fenómeno que aparece aquí. Ahora, también tengo que hacer mención del mito de que do no tiene bemol. ¿De acuerdo? Eso, como mencioné, es un mito, es una idea falsa, es una mentira. ¿De acuerdo? Todas las notas tienen bemoles, así como las notas tienen sostenidos. Lo único que tengo que hacer es aplicar el concepto, al cual que si lo tienes bien, si lo entiendes más bien el concepto de bemol, en este caso, no tiene que haber ningún problema. Yo tengo do, aquí está. Y me está pidiendo do bemol. Entonces, lo que tengo que hacer es aplicar el concepto, sin meterme ningún problema de que existe o no existe, bla, 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 bla. Entonces, aquí tengo do. El bemol es medio tono abajo. Lo que tengo que hacer es tocar medio tono abajo. Listo. Aquí está. Entonces, aquí es donde está el conflicto, al cual yo quería llegar. Esta nota la conocemos como sí, pero por el concepto de enarmonía se va a llamar do bemol. ¿De acuerdo? Así lo pide la escala y así se debe de manejar ese sonido como do bemol. ¿De acuerdo? Repito, eso se llama enarmonía. Ahora, este fenómeno se va a repetir también en la siguiente escala. Entonces, si es necesario que lo hagan, que lo mencione. ¿De acuerdo? Entonces, cierro la idea con esto. Todas las notas tienen bemoles. Como consecuencia, todas tienen sostenidos. Todas tienen dobles bemoles, todas tienen dobles sostenidos. ¿De acuerdo? Y al fenómeno en el que un sonido tiene más de nombre se conoce como enarmonía. Y es lo que se ocupa en estas últimas dos escala. ¿De acuerdo? Entonces, esa era la idea. Mucho cuidado con eso. Vamos a tocarlo. Ahora sí. Mi bemol menor. Vamos a tener mi bemol, sol bemol y si bemol. Fa disminuido. Fa, la bemol y do bemol. Sol bemol mayor. Sol bemol, si bemol, re bemol. La bemol menor. La bemol. Do bemol, do bemol y este mi bemol. Si bemol menor. Si bemol, re bemol y fa. Do bemol mayor. Do bemol. Mi bemol y sol bemol. Re bemol mayor. Re bemol, fa y la bemol. Y mi bemol mayor. Perdón, mi bemol menor. Mi bemol, sol bemol y si bemol. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, respetando las alteraciones que me están pidiendo y aplicando el concepto de en armonía, para do bemol, los acorres salen solitos. ¿De acuerdo? Obviamente leyendo correctamente. Pasamos a la segunda parte. Familia es función tonal, tónica, los reposos. Vamos a tener a mi bemol, menor y sol bemol mayor. Subdominante, mínima tensión. Fa disminuido, la bemol menor, do bemol mayor y re bemol mayor. Y función dominante. La máxima tensión. Vamos a tener a si bemol menor. Ok. Pues esto ha sido todo relacionado a si. A mi bemol menor. Perdón. Esto ha sido todo relacionado a mi bemol menor. ¿De acuerdo? Tenemos la escala, la fórmula, los acordes, posiciones tonales. Todo lo necesario para trabajar. Y bueno, el concepto de en armonía, que nos topamos aquí con do bemol, se va a repetir en la siguiente escala. ¿De acuerdo? La cual va a ser la quinta descendente de precisamente de mi. Sería mi, re, do, si, la. La bemol menor, natural. La bemol natural. La última escala según el círculo de quintas del modo menor. La séptima, de hecho, con siete alteraciones. Los siete bemol. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que haya quedado claro este concepto de la armonía. Digo, ya lo he dicho en varios videos, de hecho, de armonizaciones, el concepto de la armonía. Pero nunca está de más, pues recorrerlo tantito. Ajá. Entonces, solamente para cerrar la idea, ya sé que lo dije y de verdad, perdón, pero yo quiero que queden lo más largo posible estos conceptos. Entonces, todas las escalas tienen bemoles, todas las escalas, todas las notas tienen bemoles, todas las notas tienen sostenidos, todas tienen dobles bemoles, todas tienen dobles sostenidos. Y como consecuencia de esto, todas las notas son enarmónicas. El principio de la armonía la comparten todas las notas. Como consecuencia, también la compartirían en tus acordes. Y pues ya, eso es todo, ya creo que eso ya se extendió tantito. Me retiro, cuídense mucho, un abrazo, pulgar arriba, suscribirse si no lo has hecho, compartirlo, un comentario es increíble. Entonces, nos vemos en el siguiente video con la última escala. Y pues, hasta la próxima. Gracias. Gracias.